Hola amigos, soy Erika de Bocatus, hoy vamos a preparar una rica ensalada de cuscús, el cuscús es una comida árabe que se prepara con sémola de trigo, garbanzos, verduras, carne, pero nosotros vamos a hacer una versión más refrescante y nutritiva, una ensalada riquísima con sémola de trigo, garbanzos y le vamos a poner caballa, un pescado que me encanta y que le va fenomenal a esta ensalada. Fíjate hasta el final del vídeo para ver como pruebo esta rica ensalada de cuscús y ahora vamos a ver los ingredientes. Estos son los ingredientes para hacer nuestra ensalada de cuscús, necesitamos 125 gramos de sémola de trigo, fijaos, la tenemos aquí la sémola de trigo, aunque parezca poca luego crece bastante, así que con 125 gramos para dos personas tenemos más que suficiente. Tengo aquí una ramita de albahaca fresca, tenemos 250 gramos de garbanzos, aceite de oliva virgen extra, un limón para utilizar el zumo para alinear la ensalada, un tomate, media cebolleta picadita en daditos muy chiquititos, maíz, aceitunas negras también bien picaditas, filetes de caballa en aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. Bueno pues vamos a empezar haciendo la sémola de trigo, para ello he puesto en un cazo 125 mililitros de agua a calentar, es la misma cantidad en peso que la sémola de trigo, tenemos 125 gramos de sémola de trigo y 125 mililitros de agua. Vamos a ponerle un poquito de aceite al agua, unas gotitas nada más y un poquito de sal. Vosotros tenéis que cocinar la sémola según os indique el fabricante. Bueno pues ya veis que está comenzando a hervir el agua, así que lo que vamos a hacer es retirar este agua del fuego y añadir los 125 gramos de cuscús, lo removemos, lo tapamos y lo dejamos reposar 3 minutos, bueno pues han pasado 3 minutos, abrimos la tapadera, le vamos a poner otro poquito de aceite de oliva, ya veis que se ha consumido todo el agua, lo ponemos otra vez al fuego, a fuego suave y removemos bien con un tenedor hasta que la sémola esté suelta y bien cocinada. La dejamos aquí otros 2-3 minutos a fuego muy bajito y ya tenemos la sémola lista, vamos a dejar que se enfríe un poco y comenzamos a preparar la segunda parte de nuestra ensalada. Mientras se enfría la sémola de trigo vamos a terminar de preparar los ingredientes para la ensalada, vamos a picar el tomate, lo vamos a picar también de cuadrados pequeñitos, vamos a cortar unas rodajas, ahora cortamos tiras de las rodajas y sacamos nuestros cubitos de tomate, vamos a cortar también las hojas de albahaca, las he juntado todas, las he lavado bien, las tengo aquí todas, las he echado un montoncito y las vamos a cortar en tiras muy finitas, esto le va a dar un aroma riquísimo a nuestra ensalada. Bueno pues ahora en una fuente vamos a ir poniendo todos los ingredientes, vamos a poner los 250 gramos de garbanzos, los garbanzos que yo utilizo ya están cocidos, son de bote pero si queréis cocerlos los podéis cocer vosotros hasta que estén tiernos, yo los he volcado sobre un escurridor y los he pasado bien por agua fría para limpiarlos bien del agua que contienen. Ahora le vamos a poner las aceitunas negras picaditas, la cebolleta picadita, el maíz, el tomate en daditos, vamos a poner las hojitas frescas de albahaca y ahora le vamos a echar ya la hacemos a la que está bien cocinada, probadla y ve que está blandita. Ya veis que parecía que no había casi pero ya veis como se hidrata y ahora la vamos a aliñar, vamos a ponerle un chorrito de aceite de oliva delgien extra, vamos a ponerle pimienta, un poquito de zumo de limón para darle frescor, vamos a mezclar todo bien y fijaos que pinta más rica tiene esta ensalada, es una ensalada bien refrescante y sabrosa. La vamos a dejar enfriar en el frigorífico para que esté bien fresquita hasta la hora de comerla. Bien, pues ya tenemos fría nuestra ensalada de couscous, ahora la vamos a emplatar. Yo tengo aquí un plato y una hora de emplatar, así que vamos a mezclar un poquito y vamos a ir montando nuestra ensalada de couscous. Según vamos poniendo vamos a ir aplastando con la cucharilla para que nos quede perfecta. Bueno pues hemos prensado bien, tenéis que prensar bien, 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 apretar bien con la cuchara para que quede bien prensado nuestro couscous, para que ahora al desmoldarlo quede perfecta nuestra torre. Le he puesto unos garabanzitos con unas hojitas de albahaca por aquí, vamos a desmoldarlo a ver, con mucho cuidadito, perfecto. Y yo le voy a poner el filete de caballa encima. Vosotros ya podéis hacer lo que queráis, lo podéis mezclar con el couscous, yo le voy a poner el filete de caballa en aceite de óleo encima y unas hojitas frescas de albahaca. Ahora ya sabéis, lo que toca es probarlo. Bueno, pues esta es la forma de presentar la ensalada de couscous, antes os he enseñado una y esta es otra forma. Hemos puesto la caballa también sobre el couscous y ahora vamos a probar a ver que tal está. Fijaos que suena hasta la sémola de trigo con los garabanzos con toda la verdura picadita, mmm, está buenísima, mmm, que buena está, tiene un sabor delicioso, la sémola, el garbanzo, el tomatito pero el al niño está genial, el toquecito de limón, el aceite de oliva, le van de maravilla, le dan un sabor super refrescante y las hojitas de albahaca le dan un aroma increíble, de verdad, no dejéis de echarla porque le van fenomenal. La caballa la podéis poner troceada por la ensalada, como prefiráis, así queda muy bien vamos cogiendo trocitos de caballa, mmm, mmm, es una ensalada riquísima de verdad y super fácil de preparar, mmm, que buena, le podéis echar los ingredientes que más os gusten, en vez de caballa le podéis poner atún, la legumbre que queráis, pero de verdad que así está buenísima, que rica está, mmm, me encanta, super refrescante, muy sana y riquísima. Bueno abocateros, pues espero que os haya gustado mucho esta ensalada de cuscús, ya sabéis que en la cajita de información podéis dejarme vuestros comentarios, sugerencias acerca de esta receta o cualquier otra. Y si os ha gustado esta ensalada de cuscús dadle a like y si aún no la habéis hecho suscribiros a mi canal en el botoncito rojo que aparece por aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. ¡Chao!